Tierra hermosa Jamás no olvides mi marca querida Tierra hermosa nunca te olvidaré Donde llegué, donde fui cantando Te puse bien alto mi marca querida Te puse bien alto mi tierra querida Mi descanso será en tu suelo Siempre lo pise y se respetará Para lograrlo no ha sido fácil Ahora te entrego mis restos por siempre Ahora te entrego mis restos por siempre Mi cuerpo descansará, mi alma perdurará Mi canto aquí quedará Grabado en tu corazón, mi tierra marquina Mi cuerpo descansará, mi alma perdurará Mi canto aquí quedará Grabado en tu corazón, mi tierra marquina La vida de tu corazón, mi tierra marquina Viola de tu corazón, mi Ramón Mi escoldo cerca de en tu corazón, mi alma perdurará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!